anda por acá por el rumbo del periférico el magazo que bárbaro mis amigos de facebook por ahí los saludos al faro su amigo y servidor de ustedes por aquí andamos por el periférico llegando venimos de sur a norte casi casi llegando lo que viene siendo el tianguis estamos llegando aquel ruidajo que bárbaro este trailer que pasó por un lado de nosotros pero bueno en fin es la carretera esa el periférico y obviamente por aquí hay un ruidajo de carros así que estamos pasando por lo que viene siendo el panteón el panteón el panteón colinas del buen pastor algo así algo así a ver colinas del buen pastor y ahí está colinas del buen pastor el panteón por aquí el que está acá por el lado del periférico casi llegando a lo que viene siendo tianguis tianguis canoa estamos llegando a tianguis canoa por ahí mis amigos vamos a tratar de grabar unos pocos de imágenes en el tianguis y obviamente vamos a comprar algo por ahí no sé si alguna comidita o o una no sé puede ser que una agua algún antojito por ahí en tianguis y obviamente trataremos de firmar ahí a ver como hay gente como está de gente hoy domingo por ahí mis amigos en el tianguis canoa por ahí se me hace muy familiar ya que por ahí vivíamos nosotros hace algún tiempo atrás no sé si capten por ahí la casa de aquella maría que se mira aquella casa de maría que se mira ya más o menos hacia enfrente por la parte frontal de la casa de esa maría por ahí veía su amigo y servidor el magazo con la familia por ahí con mis papás por ahí hermanos por ahí por eso es que se me hace lo que viene siendo familiar no llegar aquí a tianguis tianguis canoa no por ahí así es que vamos a tratar de llevar unas poquitas de imágenes obviamente siempre lo vamos a tener que hacer discretamente no para que la gente por ahí no mire o no se den cuenta por lo menos no todos habrá alguno por ahí que se va a dar cuenta pero bueno no es igual a traer una cámara porque de hecho también tenemos cámara también tenemos cámara por ahí normal ¿no? como para grabar en pantalla completa pero ya ven que con celular no es tan placoso como dicen los chavalos aquí en Ovales no es tan placoso grabar con el celular porque pues todos traemos un celular en la mano y quien se va a imaginar que pues andamos grabando ¿no? obviamente así que vamos a tratar de cruzar porque ya vamos llegando lo que viene siendo a la cementera pre-nosa que es la que está al subir para por allá fraccionamiento canoa no sé si miran ubican entonces ya estamos llegando a la entrada o a una de las entradas mejor dicho de lo que viene siendo el tianguis canoa me acuerdo cuando el tianguis por ahí empezaba eran unas como como se le puede decir a eso eran como unas unos puestos con lonas de techo como una unos cuartitos de madera recuerdo bien y en aquel tiempo cuando el tianguis empezó el tianguis por ahí en los noventas se llamaba tianguis nogales noventa ¿no? porque en esos en esa década empezó lo que viene siendo el tianguis ¿no? y hoy pues ya quedó como tianguis canoa ¿no? pero antes se llamaba tianguis nogales noventa cuando el tianguis empezó por ahí duró como algunos 8 o 10 años o si no es que hasta más con ese nombre ya que tianguis canoa pues hace poco que ya le dejaron el nombre así ¿no? estamos precisamente para cruzar a una de las puertas principales lo que viene siendo de tianguis canoa además que vemos que hay mucho fluido vehicular aquí en el perimérico no es para menos ya que pues es domingo y la gente anda para ir para acá vamos a tratar de cruzar pero vamos a estar aquí un ratito en lo que tengamos chance de cruzar al otro lado donde está la entrada del tianguis es una de las entradas principales del tianguis vamos a tratar de cuando vayamos a cruzar no haya casi carros para no exponernos municiones aquí nos vamos a tirar a cruzarnos para el tianguis canoa ya vamos llegando a una de las principales entradas del tianguis canoa es que vamos a cruzar vamos a cruzar la calle y vamos a empezar a grabar radio magazo normales grabando en el tianguis hoy dominguito por ahí el magazo anda paseándose en el tianguis y obviamente pues a ver qué compramos por ahí a ver si compramos no sé algún antojito alguna soda no sé algún algo para comer es que vamos a regresar a el tianguis canoa por ver pues hay bastante gente lo que viene siendo en el tianguis canoa por cualquier calle y ustedes miren hay personas pues comprando ¿no? pues con la familia y todo lo que viene siendo en el tianguis canoa y venimos a ver qué se nos antoja lo que viene siendo comer o chuchuliquear por ahí y pues si hay bastantita gente vamos a seguir avanzando ropa de mujeres seguimos avanzando y tomando cámara bueno y como ven pues es la hora de la papa ahorita que toda la gente por ahí la birria la famosa birria por ahí y pues nosotros vamos a seguir tomando video a las calles aquí de tianguis canoas hay bastantes personas hoy domingo por la tarde como ven pues hay bastantes personas comprando lo que viene siendo tianguis canoas y aquí anda entre todo y los precios pues hay que saber escoger los precios mas que nada y pues ahí estamos ahí estamos el magazo anda en el tianguis canoas ahí anda tenis ropa 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 a ver que se nos puede antojar para comer, aguada, tacos, a ver que podemos hacer aquí, es la hora de la comedera, ahorita es la hora de la comedera, y yo creo que tanto es, vamos a tener que poner a comer mis amigos, estamos pasando por el área de mariscos, por ahí, para los que ya conocen aquí, pues ahí está el área de mariscos, y vamos a seguir filmando, los lugares que nos de hambre, obviamente vamos a ver que comemos, que se nos antoja por ahí, comer, mientras vamos a seguir filmando por aquí, vamos a ir por el área pegada al muro, aquí en el tianguis, canoa, y, donde, supuestamente es más barato, bueno, eso dice, aquí ya salimos a lo que viene siendo, donde circulan los cargos, por aquí, por esta área, y como ven, está en todo, y, pues, vamos a pasarnos a esa área, de, de, del cual les estoy contando, donde dicen, según que las orillas del tianguis, es donde están las cosas más baratas, vamos a ver si es cierto, vamos a comprobarlo, que, si están, en verdad, los precios bajos de este lado, checamos, y giramos, hacia, el rumbo, de, las orillas, de, el tianguis, ojalá, orale, lunes de todo, los pececitos, los pececitos, con sus peceras, bien suaves, pececitos, aquí no tienen canoas, La pecera Con los pececitos Me levanto con los pececitos Bueno, seguimos Bueno, este rumbo A ver Vamos Inicia la semana santa Con el estreno de Jesús Bastante gente Bastante gente Y no para menos Para menos Lo que viene siendo Dominguito Y Pues Tratando de llevar unas pocas imágenes Para llevar el magazo Facebook Facebook Live Vamos a seguir grabando Cognitamente Para que la gente No se dé cuenta Estamos Por ahí Grabando Porque A ver ahorita Que compramos por ahí Y que se nos antoja En cuestión de Comprar cosas Algo que comer Algo que comer Va a ser Lo más viable Ya no veo hambre No encontramos nada interesante Por este lado Vamos por este otro lado Y todavía En la zona En la zona En la zona Bueno Como él En los huequitos Aunque no sea navidad Pues Todo el año Están los Los huequitos Para los Tupitines Por ahí Bueno A ver Que más podemos ver Por aquí Vamos a tratar De despegarlo Para que el rumbo A ver Que podemos meter Para allá Para que lado A ver Vamos a meternos Hacia adentro A ver Meternos Sin Que nos digan Nada Cendimientos Encontrados Para que Vamos a ingresar A un lugar Donde Antes El magazo Vigiano Vamos a ingresar Y tratar De Se acuerdan Por ahí Que me está viendo Familia De ese árbol Gigantesco Que Ese árbol Que me acuerdo yo Hay una canción Por ahí Que dice Mi árbolío Ese árbol Me acuerdo bien Que mi padre Que mi padre Descanse Y yo Y otro hermano Más grande Que yo Más mayor Que yo Lo trajimos Desde Por el aeropuerto De la salida De Nogales Noraméxico Y aún Sigue En su lugar Chequen Este árbol De acaso El tamaño Mío Era cuando Nos trajimos Este árbol De el área De la salida De Nogales El aeropuerto Quien se sentirá Tocar el árbol Tocarlo Y acordarte De tantas cosas De este árbol Imagínense Lo importante Que es para mí Este árbol Este lugar Tan conocido Para mí Sentimientos Para mí Encontrado La verdad Que sí La verdad Que sí Vamos a tratar De De grabar Un poquito más Y Aquí donde Ustedes ven Aquí donde Ando filmando Era la área Donde El magazo Hace algunos años 10 años Por ahí Vivía El magazo Y ese árbol Entre yo Y mi papá Y otro hermano mayor Lo trajimos A Esta área Donde nosotros Vivíamos Y aquí es donde Lo plantamos Este árbol Y aún Aún está ahí Todavía Fuerte Y bien Bien Cimentado Aquí era Un lugar Donde a veces Venía uno A tomar Su sombrita Este árbol Estaba de mi tamaño Cuando lo recuerdo De por allá De De la salida De Nogales Por allá El aeropuerto Por allá Tenía un trabajo Mi padre Y ahí Había muchos Arbolitos pequeños De Ocalito Ocalito Y Decidimos Arrancar Este raíz Y traerlo Hacia este lugar Donde Pues vivíamos Y plantarlo Ahí Imagínense Lo importante Para mí Que es Este árbol Bueno Ahí está Lo bueno Que me metí Incógnitamente Y pues Ahí grabé Unas pocas Imágenes Corte Corte Tres 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 Gracias.